Aquí la ministra, María Lucy, la infiesta, ministra de Desarrollo Social, un placer tenerla a usted acá. Aprovechamos lo bueno para seguir adelante, porque eso es lo que nos ha tenido como país siempre empezando. Ojalá que todos los ministros digan lo que usted dice, que se están confinando todos. ¿El cambio de nombres? ¿Por qué cree que era? Simplemente para no conseguir seguir con lo de un gobierno pasado. María ministra, el tema de la bolsa, ¿dónde fue que inició usted el tema de la bolsa? ¿Qué municipios fue? Bueno, aquí en Guatemala, la bolsa segura, aquí tenemos dos cosas. Mi bolsa segura viene del programa, mi bolsa solidaria, que estaba enfocado en el departamento de Guatemala, los municipios y la metrópoli. Y cubría una parte de Escuintla que hicieron una prueba y que es Santenango. Es una estrategia urbana, que es como la contraparte del bono seguro en lo rural. Entonces, nosotros empezamos aquí en el relleno sanitario, en la zona atrás, pero luego cubrimos... Misco. Está Misco, Villanueva, Chinauca, todos los municipios de Guatemala. Le pregunto esto porque usted entenderá que solo con el hecho de que esté el hijo del presidente como alcalde, y nuevamente empiezan a alegarle a usted, como es eso, que Misco, que fue de los primeros. Pero, ¿es mal pensado pensarlo o no? No, totalmente. Mire, aquí cuatro municipios aportan el mayor número de pobres de área urbana. Misco, Chinauca, Villanueva y la metro. Y ahí es donde tenemos mayor infusión. Yo respondo a los niveles de pobreza, ese es mi mandato. Ahora, que el pueblo de Misco escogiera a un candidatazo, eso ya no es mi responsabilidad. Yo tengo que trabajar con todos los alcaldes, igual trabajo con... ¿Usted cree que eres un candidatazo? No, 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 te pregunto. No, es que qué hagan algo. Eso es lo que yo no sé, yo no voté en Misco. Digamos que él es alcalde, pero yo le pregunto a usted, ¿es un candidatazo? Pues para mí fue muy buen candidato, porque imagínese usted... Usted no pudiera decir lo contrario, señora ministra, calcule, ¿qué le pasaría a usted si usted dice que él no es un buen candidato? No le pasaría nada. No le dejan entrar a la reunión del ministro. Pues mira, fíjese usted que esa es una gran diferencia, nosotros somos un equipazo de gobierno, nos decimos las cosas. Y estoy segura que... Y él como candidato tuvo, imagínese que derrotó una propuesta política que ya tenía varios años. Ya fue un buen candidato. Sí, va a ser un excelente candidato, habría que preguntarle a la gente de Misco. Señora ministra, yo sé que por el tema del manejo de dinero, que es un ministerio que va a manejar mucho dinero, porque es así, es que va directo a la gente más necesitada, pues supongo que algunos diputados empezaron a presionarle a usted, o que mire, que aquí me conviene, mire, por favor ven acá, que ayude a mi departamento, que ayude a mi municipio. Según se escuche, que usted es una mujer con mucho carácter, que le dio una patada a muchos de los que se le acercaron con ese propósito. O nuevamente le estoy hablando de cosas que no son ciertas. Pero miren, yo soy una mujer de concordia. Señora ministra, díganme si hubieron diputados, o no hubieron diputados que lo... Sí, siempre, mire, yo soy la ministra, creo que de las que más sesiones de trabajo, citaciones y reuniones tienen. No, pero es que nosotros tenemos que trabajar con los diputados. Yo soy de acuerdo en que hasta les he solicitado a muchos que donde hay pobreza y nosotros no estamos, que me lo van a saber. Y también en su función de fiscalización, donde ellos ven un potencial debilidad o algo incorrecto, también me lo hacen saber. Eso es muy diferente a que ellos vengan a quererme accionar. Pero no han tratado, digamos, por supuesto que ellos tienen... No, pues es que me invitan muchas. Tienen sus tácticas y estrategias. Yo no digo que le hayan dicho a mí. Pues yo no me siento ni extorsionada, ni muchas ganas, para nada. Sino que, eso sí, muy visitada, yo voy al Congreso y ellos también me visitan. Cuando se dan cuenta que nosotros estamos tratando de hacer un buen trabajo, avanzando, más bien, fíjense que yo veo que me apoyan. Sí. Pues sí, claro. Así debería de ser, supongo, ¿no? Sí, ahora siempre hay unas excepciones, pero gracias a Dios, como yo le digo, yo además tengo la humildad para saber que no soy perfecta como ministra y que puedo cometer errores. Y cuando me lo hacen saber, lo que yo sí hago es enmendar o tratar de enmendar. Mire, hay una pregunta que sí me da muchísima curiosidad, y usted que dice que es un equipo de gobierno muy honesto y que se dicen las cosas de la cara. Esta es una pregunta como para que usted, verdad, nos... Vimos que el presidente, el general Topérez Molina, se fue ahorita de viaje y en su estadía en Nueva York se le dio un premio por parte de la fundación de Clinton por el tema de hambre cero. ¿De verdad usted cree que el presidente Topérez Molina se merecía ese premio? Absolutamente que sí. Sí, le voy a decir algo que yo creo que la gente reconoce internacionalmente. Número uno, mire. No creo que Bill Clinton sepa la situación, se lo digo honestamente. Yo sé que es brillante él, pero no creo que sea. Es que él tiene a su equipo y lo informan, le reportan. Acuérdense que la señora Hillary Clinton estuvo aquí antes. Se dio cuenta, además, aquí hay personas que trabajan en la misión de ayuda internacional de Estados Unidos, hay de y otros que le pasan reportes. Miren, la estrategia hambre cero tenía un primer gran paso que se llama la sensibilización y la incidencia. Hoy usted me está preguntando de eso, mi querido veneno, porque logramos y fuimos exitosos. No hay quien no hable de eso y reconozca que la desnutrición crónica nos tiene en la pobreza y la calle a la amargura. Claro, ese es el primer paso. Segundo gran paso que hemos dado, que es que nos articulamos, porque la desnutrición no se resuelve con una bolsa de alimentos. Qué bueno que lo dice usted, ¿verdad? Eso es así. Entonces, nuestro plan tiene varios componentes, que requieren la acción articulada de todos los ministerios, pero también intergobierno, alcaldías, gobernación. Se ha logrado integrar la CONASAN, que está en abandono, los consejos municipales de seguridad alimentaria, oficinas hambre cero. Y eso lleva su tiempo. Y ahorita ya estamos empezando a actuar en algunas acciones. Otra cosa, ¿ustedes se recuerdan el pasado? Lástima que no hemos tenido aquellas bases de datos que se perdieron por mucho tiempo. O a propósito nunca las hicieron. O a propósito nunca las hicieron, pero usted sí puede recordar eventos en el periódico de aquellas gentes cargando a los niños huesos y pellejos al borde de la muerte. Hace poco declaran, eso no lo vio usted ahora, porque este gobierno se ha tomado muy en serio eso. Por ejemplo, el CONASAN, que preside la señora vicepresidenta, cada uno de los ministerios asumió la responsabilidad de colaborar bajo el liderazgo de la CESAN y salud en los barrios nutricionales. Ahí se le salvó la vida a más de dos mil niños, que usted ya no vio ese fenómeno. Y ahorita estamos respondiendo a la sequía, que dicho sea paso, mi querido veneno, ahí invita a usted a muchos aquí a hablar del tema, porque eso se va a prolongar. Yo estoy de acuerdo, que qué bueno que se focalizó el problema. Y ahí estamos, y se está trabajando en algo que para mí es la solución sostenible, el desarrollo rural. Ojalá, porque usted está de acuerdo conmigo con el tema de la desnutrición en el país, pues es terrible, y ok, ya lo focalizaron, ya lo identificaron, pero hay que trabajar por ello. Eso de los niños, que no lo vemos en los medios de comunicación nuevamente, no significa que no siga existiendo, ¿verdad? O sea, yo le digo que no existe. ¿Me traen? Tengo un regalo yo a usted, esto es una... A ver, yo solo vine por el regalo, le quería decir. Es una venenobolsa, ¿verdad? Como ustedes traen y tal, y esto no es con afán de ofender a nadie. Y le traje a su bolsita también. Primero, este es un picante veneno, por si usted le quiere echar a ella su revuelto, sino mañana. Le traigo aquí un su cerealito. Mire, y esto no vaya a creer usted que es clientelismo porque pongo mi foto, solo quiero que la gente se recuerde, pues, que yo, Phil, que se lo di a usted, ¿verdad? Y ahí, aquí un papel mayordomo, bueno, ahí sí que para cualquier cosa, le tengo un, mire, un vino de los mejores, ¿verdad? Ah, es de los mejores. Es un, vulgarmente, guaro veneno, dice, cosecha 2012, ¿verdad? Para un paladar así delicado. Y por último le tengo una susupita, mire, una susupita. Ese es el regalo que yo le tengo a usted. Vamos a seguir platicando, pero, pero mientras tanto, quería yo... Ah, pero mire, yo le traje también su bolsita. ¿Qué bolsita? No puede ser, no puede ser. Mire, aquí me la trae la mascota, mire, el patojón, que es la mascota de los jóvenes protagonistas. Vamos a ver. Creado por un niño con, de, de un área marginal de, de milco, precisamente. Gracias, el pajarraco. Con capacidades especiales, mi patojón. El pajarraco. El pajarraco, patojón. Buena onda, vos. Buena onda, te lo agradezco. Voy a moverle esto aquí, estén en cuenta qué es. Mire la bolsa, porque los recursos que usted dice que tengo muchos, verá usted que no. Y yo sé que ahí sí los señores diputados me van a apoyar. Mire, está algo. Algo chueca. Chuecona, pero ahí va la bolsita. Bueno, dice el gobierno de Guatemala. Pero ahí dice, mire, no está en mi cara. Bueno. Mire, yo primero le traje aquí, mire. Unas rasuradoras. Su rasuradora. Para usted, que está aquí, para que esté protegido. Y yo me traigo su rasuradora. Eso es cierto. ¿Eh? Su jengibre. Ah, la bolsa. Sí, hombre. Como siempre. La bolsa segura es una estrategia de protección. Entonces, yo también le traje aquí. ¿Qué bueno, el jengibre? Ah, sí, 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 mire. Bueno. Mi juguito. Mi juguito. Para que cuando vengamos aquí su pachulín, mire aquí. Es directito de las áreas donde trabajamos. Ay, no. Su panito nutricional. Ah, sí. Eso le gustaba a un contralor. Sí me acuerdo. En la época de Colón regalaron hasta magdalenas. Sí, es cierto. ¿Verdad? Ah, una tortilla. Eso sí está bueno. Su súper tortilla. Sí, eso sí está bueno. ¿Qué dice Jaro? ¿Le da la súper tortilla a usted? Ay, qué sé. Ya me llama la empieza. ¿O ya se le olvidó? No, estábamos ahí en fortificado. Yo creo que ya se le olvidó. ¿Cómo de viaje se mantiene? ¿Ah? Mi tortilla come un gano. Aquí, ve. Por lo que me decía usted, cualquier mal pensado. Sí, también. Eso es que no quieren. Pero me lo voy a colgar de una vez. Se lo cuelga ahí de una vez. Voy a ponerlo aquí. Ah. Sí, sí, pues. Vamos a decir que me estén haciendo brujería. Le traje yo más a usted. Finalmente, por si acaso, usted no hay aplausos. Es súper matraca. Su matraca, su aplauso seguro. Pero, mire. Su aplauso seguro. Miren, junto a la gente que trae a usted, creo que pueden hacer un buen aplauso y se va a escuchar. Ahí está. Usted trae más gente que el presidente Colón cuando vino a aquel programa, pero está bien. Pero todos son personas aprendiendo. No, trabajando duro, pues. Trabajando duro, ¿a qué? Está bien. Ay, cómo son. Los polvitos de desespero. Súper poderosos. Muchísimas gracias. Yo, mire, me tomo esa espada. Y ya se queda tranquila usted. Tranquila. Y ya no hay ninguna presión. Ninguna. Y con esto estamos. Sí, con eso estamos. Mire, de verdad, muchísimas gracias. Espero que me lo deje, de verdad, y no que después me lo estén pillando ahí para los muchachos que están ahí detrás de cámara. Mire, señora ministra, ¿cuáles son las metas al final? Porque, como le comento, ustedes están sujetos a presiones de periodistas, de la oposición, de otras cosas y lo que esperan. Más allá de los dinos y diretes políticos que ustedes están sujetos es que la población guatemalteca vea los resultados. Entonces, de aquí a algunos años probablemente usted y yo vamos a volver a platicar con índices ya para comparar lo que usted me platicó. Entonces, ¿cuáles son sus metas? ¿O a dónde quiere llegar usted en ayuda a la población guatemalteca? Mire, lo primero que le quiero decir es que yo cuando salga aquí tengo que rendirle cuentas al binomio presidencial de cinco cosas que ya le dije. Número uno, que los programas estén funcionando en forma institucionalizada, transparente, localizada y con una buena calidad. Yo quiero terminar con esos programas integrados y poner todos estos sistemas que eviten que se pueda dar lo que usted bien decía antes, el clientelismo. ¿Pero cómo evitar eso, señor ministro? Un sistema, siempre, en todas partes del mundo, aquí en cualquier lado hay un riesgo. ¿Usted cree que en Brasil y en otros países de Latinoamérica donde han impulsado proyectos como estos no les ha servido para el tema político? Hay una gran tentación, claro que sí. Yo creo que sí ha funcionado. En todos lados, y entonces lo que tenemos que hacer es esos sistemas que le dije, ir reduciendo eso y capacitando y formando a la población para que entiendan que estos programas se pagan con los impuestos de todos los guatemaltecos. No dependen de una persona en particular ni de un partido en particular y que el dinero que se usa pertenece a todos los guatemaltecos o al pago de los impuestos. Yo le quiero agradecer que usted haya venido. Como le digo, no todos quieren venir a este programa a decir las cosas como son, lamentablemente, porque al final de cuentas los funcionarios públicos trabajan para los ciudadanos guatemaltecos y son los que tenemos que escuchar cómo están desarrollando ustedes sus proyectos. Le deseo suerte porque al final de cuentas lo que queremos es de que usted tenga suerte para que la gente más necesitada obtenga el beneficio de los programas que usted está ejecutando. Así que muchísimas gracias por haber venido y vamos a hacer chinche aquí con todo lo que nos dio a usted. Muchísimas gracias. Aquí le paso a usted su trajito. Ahora, bueno, ¿quieren ustedes? Gracias. No, de verdad, muchísimas gracias, señora ministra. Señor Don Veneno, para mí es un gusto. Aquí estaremos cuando podamos porque para eso somos funcionarios públicos. Además, un rato tan alegre pasar aquí. Qué bueno. Nos a sonreír. Qué bueno. A compartir. A que la gente también entienda que nosotros solo somos seres humanos, que también nos reímos, lloramos, nos enojamos. Cometemos errores todos. Cometemos errores todos, pero que lo que sí le puedo asegurar es que de parte de todos los funcionarios del gobierno, lo que somos gente trabajadora, que estamos buscando alcanzar esos resultados. Nos juzga el presidente y la vicepresidenta por nuestros resultados. Le doy un consejo, señora ministra. Así es. Hable por usted porque seguramente no todos piensan como usted, lamentablemente. Pero, por lo menos, yo aparte de ese equipo me siento y como trabajo con ellos, yo sé que sí. Ojalá, pasen al pajarraco, pues, y nos despedimos como debe ser. ¡Poyuelo!